Telemundo, embajadores de buena voluntad para Fundación Zamora Terán, como son el señor Isaac Reyes y la señorita Natasha Bolívar, quienes han conocido anteriormente el programa educativo de la computadora por niños. Y hoy queríamos que las Miss Teen Universe pudieran ver de primera mano una escuela beneficiada, porque queremos llegar a más países de Latinoamérica. Sabemos que las necesidades son en todos nuestros países, sabemos que hay muchos niños, muchas niñas, que no tienen acceso al conocimiento, que no tienen acceso a la tecnología y que conocieron un poquito el programa educativo. Así que quisiera darles las gracias por la oportunidad de haberlos llevado a una de nuestras recuerdas. Y ahorita nos estamos invitando aquí a un almuerzo. Es un honor para nosotros como nicaragüenses tener el concurso Miss Teen Universe en Nicaragua, país de lagos y volcanes, donde nos desborda el amor, la pasión por los niños, por la educación. Ok, realéme diez segunditos de recursos para poder forrar al final.